La Silla Roja 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 Se quedó sin ingresos Y claramente no tener ingresos Afecta a la pobreza Hemos venido recuperando Los empleos Poco a poco Pero la pobreza aumentó En casi 4 millones de personas Y quiero decir que La cifra Como tú dices al principio Pues que hay dilema De que si La creen unos No la creen otros Que si el gobierno Dice que más o menos Esa polémica siempre va a estar En todos los países El gobierno quisiera Siempre verse mejor Y verse bien Es como lógico Pero lo bueno Que ha pasado en México Y hay que recordarle A la gente Es que en el 2004-05 Todos los partidos políticos Todos Incluyendo Diputadas y diputados Que hoy están en Morena Se pusieron de acuerdo Para decir A ver Miramos la pobreza En donde todo el mundo Estemos de acuerdo Que haya una instancia Independiente Que la mida Que no sea Que no esté politizada Que no sea del PAN Del PRI Y le creemos todos A esa instancia Los partidos políticos De ese momento Firmaron la ley De desarrollo social Se crea el CONEVAL Que es un organismo autónomo Que es un organismo autónomo Independiente Y ese organismo Mide la pobreza Y lo mide De una manera Muy transparente Leonardo Porque hoy Hoy en día Cualquier persona Puede bajar Las bases de datos Que son públicas Por parte del INEGI Bajar la fórmula De la pobreza Que es pública Por parte del CONEVAL Y tienes que salir Con los mismos datos Que el CONEVAL Está saliendo Si no son los mismos Hay alguna cosa rara Hicimos esto Con la mayor transparencia Para decir A ver Aquí no se va La mano negra Oiga Que el presidente Quiere que la pobreza Baje Pues querrá el presidente O el secretario De Hacienda O quien quiera Pero El CONEVAL Se crea Para darle confianza A la gente Y decir Así vamos Es como los doctores Imagínate que llegues Con el doctor Y le digas Oiga No sea malito Que mi radiografía Salga bien Porque yo quiero salir Y el doctor Decime Vamos a medir Como ustedes Para ver cómo estás En la realidad Y mejorar de ahí en adelante Si yo te digo Que estás bien Y te miento Te estoy haciendo Un desfavor Claro Ese fue el acuerdo Que hicimos Y por lo tanto El CONEVAL Que me parece Que sigue siendo Haciendo un gran trabajo Leonardo Pues mide la pobreza Como siempre Y subió ¿De dónde salen De dónde salen Las fórmulas Nos las inventamos Nosotros Vienen de parámetros Internacionales Porque el Banco Mundial Hace eso Creo que la ONU Hace eso La OCDE Hace eso Cada quien Tiene su método O tenemos uno propio Como y simple Es el método mexicano Con parámetros mexicanos Y con acuerdos mexicanos Los parámetros Más relevantes De la medición Están en la propia Ley de Desarrollo Social Acordada por los partidos Que dijeron A ver La pobreza Tiene que ver Con ingreso Tiene que ver Con falta De acceso A la salud A la educación A la seguridad social A la vivienda digna Por lo tanto Estos elementos Tienen que estar Adentro de la mención De la pobreza Lo dijeron Las y los diputados Y así se votó En mayoría absoluta Estas fórmulas Contemplan esos elementos Y las fórmulas Contemplan estos Habrá que Trabajamos Por tres años Para tener La fórmula Final Acordada Por lo tanto Me parece Que tenemos Los mexicanos Que tener confianza En lo que dice El Inegi Y el Coneval Hasta el momento En pocas palabras ¿Qué le pasó A la pobreza En las últimas Mediciones? Subió En cuatro millones Ahora Tenemos este debate Gonzalo En términos de Pobreza Y pobreza extrema Y luego ahí en el camino Como que se pintó Una raya De los más pobres De los pobres Pero hay unos Que son menos pobres Que esos ¿Dónde está De esa raya Dibujada? Mira La pobreza extrema Lo que busca Es identificar Leonardo A la población Que tanto Por el lado Del ingreso Como por el lado De las carencias Sociales Tiene mucho más Que el resto Mucho más carencias El ingreso No me alcanza Ni siquiera Para comprar La canasta Alimentaria Y tienes Al mismo tiempo Que un ingreso Bajo Tres o más Carencias sociales Ya sea Falta de educación Ya sea Falta de Exceso a salud Una niña Que no va a la escuela Una niña Que en su familia Se cocina Con leña Y no hay una chimenea Para que saquen Una niña Cuyos padres No tienen Seguridad social Y que esa familia No tiene ingresos Ni siquiera Para una canasta Alimentaria Esa niña Vive una familia Con pobreza extrema Por ejemplo Que es importante Determinarla Leonardo Junto con la pobreza Más amplia Que ahorita Vamos un poco a eso Porque si es relevante En un país Tan desigual Como México Decir A ver Tenemos Pocos recursos En general Tenemos Los gobiernos Tienen pocos recursos No generamos Suficientes ingresos Sería muy buena idea Por justicia social Enfocarle Hacia la gente Más pobre Los pocos recursos Que tenemos Sería lo lógico Claro Debería serlo así Se hace No se hace A ver Esa es una cosa Que qué bueno Que preguntas Porque Es muy fácil decir Que los más pobres Reciban más Pero en ese proceso Hay que ver En dónde están Quiénes son Y dónde los encontramos Porque no Las estadísticas De México Y más Cuando la población Es informal Es informal Y es rural No sabemos Si el más pobre Vive en Batopilas En Chiapas En qué lugar De Chiapas Hay que hacer Un esfuerzo De encontrarlos El programa Oportunidades Por 20 años Hizo un muy buen Esfuerzo En tratar De encontrar A los más pobres Rurales Y urbanos Y fue El programa Ha sido el programa Que más Claramente Ha llegado A la población Más pobre Porque hizo un esfuerzo De buscar A la población Más pobre En donde estuviera No fue perfecta La focalización Pero hizo lo mejor posible Y era el mejor programa Que teníamos para eso Hoy el programa Desapareció Y el gobierno No ha podido No ha querido No ha podido Retomar Ese tema De focalización Y hoy Paradójicamente Leonardo Si bien ha habido Un incremento En programas sociales Desde hace cuatro años Un incremento En montos Se da más dinero Se da más lana Que hace cuatro años Correcto Mucha Un porcentaje Como del 30% Considerablemente Cuyo máximo Ojo El máximo Que tendríamos Era 2014 Entonces Apenas estamos llegando A 2014 Ok A pesar de ese incremento Reciente Hoy Los más pobres En México Reciben menos Apoyo social Que hace cuatro años Pero es una contradicción Esto Es un error El gravísimo De un gobierno Que aboga Por primero Los pobres Porque no Por destruir Un programa Social Que era Del pasado Porque eso es típico Siempre ha sido No siempre Pero por muchos años El presidente Que llegaba Y decía No pues ese programa No sirve Pero lo que pasaba Mucho es que se les cambiaba El nombre Pero Al menos Pero la estructura Permanecía Por 20 años Los resultados Del programa Veían Que era un programa Que daba resultados Insisto Ningún programa Es perfecto Pero Mantenía a los niños Más en la escuela Las niñas Cerró la brecha De asistencia De niños y niñas Entonces Los gobiernos Decían Bueno Ahora que se llame Oportunidades Le cambiaban algo En esta ocasión Se quitó Del todo Desapareció Y desapareció Por tanto La focalización Que se tenía Hacia los más pobres Y no se recuperó El padrón Es decir Aquí está Juan Martínez Y Delfina Gómez Etcétera De tal municipio A los que Porque están en ese Así es Percentil Dicen los expertos Pero en ese nivel Así es Que es el más bajo De ingreso Y de acceso Eso se destruyó Y no es fácil Encontrar a la gente Porque La población más pobre Es en buena parte pobre Porque tiene Muchos menos chances De acercarse Y de buscar Y tocar la puerta Levantar la mano El adulto mayor Más pobre No tiene la forma De acercarse al módulo Y pedirlo Es mucho más complicado Hay que hacer un esfuerzo Por focalizar Aún si queremos Tener una política Social universal O sea Que es la que está vigente Darle a toda la gente Darle a todos los adultos Darle a todos los niños En primaria Aún así Tú requieres Esfuerzos de focalización Para encontrar Y buscar a los más pobres Porque si no lo haces No los tocas Pero además Me preocupa algo En términos de eficiencia Ahorita le entramos De fondo a esto Porque me parece Que está En el núcleo Del debate Lo que hizo Esta administración Fue bueno Barrió eso Bajó esta cantidad De prejuicios De los neoliberales Y todo eso No importa Sin evaluar Si eran eficientes O no Si servían O que era mejorable En fin Lo eliminaron Y universalizó Corrígeme en esto Porque lo quiero entender Correctamente Es decir A todos parejo En papel Ajá En los hechos En los hechos No Por lo que acabo de decir Si quieres universalizar Quieres darle A todo mundo Especialmente A los más pobres Pero los más pobres No tan fácilmente Llegan a la puerta Si lo entiendo Entonces tienes que buscarlos Para cumplir Pero que dice este gobierno Para cumplir Con la universalización Tú tienes que focalizar Ese es mi punto No es decir Pues vengan todos Y Porque no es tan fácil Empezando por los presupuestos Yo conozco casos De adultos mayores De clase media Sí Y de clase media Altas Sí Que tienen una pensión Porque es muy fácil Localizar Cuando no la necesitan Es decir El programa A la hora del diseño No sé si en el padrón O algo Pues ahí cometió errores El programa de adultos mayores Creció Muchísimo Ya ha crecido Muchísimo Porque es el El programa estrella Digamos Desde hace muchos años Desde que era jefe de gobierno López Obrador Porque tiene Si le atinó A un tema Que faltaba Los adultos mayores No tienen pensiones Y hay un faltante De dinero Que claramente detectó Y que además Políticamente Es muy rentable Lo ha sido Esa gente vota Y por eso ha crecido Bueno Aún ese programa En estos cuatro años Ha crecido más El apoyo A adultos mayores A la gente Con más dinero Que a la gente Con menos dinero Pero es un absurdo Esto Gonzalo Es un absurdo Porque los recursos Son escasos Y porque el primero Los pobres No se está cumpliendo En el caso De educación básica Fue aún peor Descobijaste Con Prospera Hiciste tres programas Equivalentes Becas En Benito Juárez Básicas Para Secundaria Y luego Para Universidad Que se llama Jóvenes Escribiendo el futuro Y en ese cambio Descobijaste Muchísimo A los más pobres Y hay familias Entonces Redujiste Casi el 50% Del ingreso De ese programa A los más pobres Y lo subiste A los que tienen Más dinero Relativo Entonces Si hiciste Realmente Este gobierno Y lo digo Con datos Cualquier persona Que toma los datos Del INEGI En donde son las familias Leonardo Las que te dicen Cómo están No son preguntas Que les responde el secretario Es Oiga ¿Usted cuánto recibe De Pensión ¿Usted cuánto recibe? Y la gente te lo dice Hay que creerle a la gente Lo que hace el INEGI Es preguntar a la gente Y la respuesta De la gente es Hoy recibo Para educación básica Menos que hace cuatro años Eso es muy claro Entonces Si me parece una tragedia Que estos cambios Y este desprecio Por cosas del pasado Como un programa Imperfecto Pero importante Como Prospera Que lo que hiciste Es sustituir El padrón famoso No sé si te acuerdas Hace cuatro años Empezó todo el rollo De El censo Para el bienestar Sí, sí, sí Que de hecho empezó Antes de que López Obrador Tomara posición Empezaron Los servidores De la nación A hacer Y el director Gabriel García Decía No, ese censo Sí va a dar todo Y cada vez Que le preguntaba Sobre el censo Y hay peticiones Oficiales Ante el INAI Que le digan A la gente Qué pasó Con el censo Le pides A la secretaria De bienestar Que te diga Del censo Y dicen No, pues eso Fue bronca De presidencia Le pides A presidencia Cuentas del censo Y dicen No, no, no Pues eso Debe ser bien Una absoluta Poca transparencia Y sin ningún Resultado El censo El bienestar No sirvió Para nada A ver Ahora déjame entender Las causas Porque Claro Uno Como que va Muy rápido En esto Inmediatamente Empieza a haber Repercusiones Políticas Electorales Partidistas Estos señores Las cuadrillas Estos Yo los vi operando En la Ciudad de México Los del Estos Los siervos de la nación Iban y levantaban datos Y todo Y al principio Traían chalecos Con el nombre Del observador Lo sé Lo sé Porque lo vi Contra la ley Exacto Bueno De hecho Cuando entregaban Los cheques O los sobres Venía con el logo Del observador Como si lo entregara a él Así es Cuando es del Estado mexicano Así es Pero bueno Luego le quitaron Lo del observador Y dejaron morena Así es Como si los siervos De la nación Fueran partidistas Así es Bueno Ok Otro desatino Pero Esto sucede Por un error Porque no puedo creer Que sea por mala fe Es decir Es el desprecio Al dato Es el desprecio A la técnica Es el desprecio Todo lo que hicieron Los de antes Estaba mal hecho Porque eran Es decir Porque esto Que me estás diciendo Yo sí No Todo político Tiene intereses electorales Todo Del color que sea Pero Estos programas Fallaron Ya han estado fallando Y estamos en el año Quinto de la administración Y hoy Como dices Con datos Tenemos más pobres De los que teníamos antes Sí No es por maldad No es por torpeza Es por soberbia Tal vez Es por algún interés Político electoral ¿Por qué Por qué Descobijaron A los más pobres? Mira Una Una posibilidad Es un error técnico Combinado con un error político De decir Este programa Prospera Oportunidades Acá les prian Sí acálo Oiga Fuera Los datos no importan La evidencia no importa Esto no es Lo dijo el presidente Para el aeropuerto Le preguntó A los expertos Oigan Y los expertos En su mayoría Dijeron Deje el aeropuerto Y dijo No porque es del pasado O sea Esta destrucción Que está haciendo Lo sobrador En buena parte Es un desprecio Del pasado De puro coraje Él quisiera Que México Empezara en 2018 Y es imposible Él quisiera Que sus decisiones Fueran las mejores Y es imposible Porque no conoce Y si le pregunta A los expertos Su secretario De Hacienda Y no les hace caso Entre otros Y no les hace caso Si le preguntara A gente Ni siquiera partidista En el caso de Prospera No tenía que preguntarle A los políticos Del PRIAN Pregúntele A la gente Que ha visto El programa Desde la academia Desde Pregúntele a la gente Entonces Uno es Desprecio Político del pasado Junto con una Ineficacia De hacer las cosas mejor Entonces El censo del bienestar No sirvió para nada ¿Cuánto costó? Quién sabe Lo pagamos Tú y yo Y no tenemos cuentas De para qué sirvió Para nada Entonces Esa es una parte La otra parte es Si los más 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 pobres El viejito este Que no puede La niña Si esos no votan Pues por qué no Mejoramos La situación De los pobres Más urbanos De los que tienen Más respuesta Política Es otra Hipótesis No sé Yo no Vivo en la cabeza De los que toman decisiones Pero son un conjunto De hipótesis Que en el En el Resultado final La gente Hoy Los más pobres Reciben menos lana Que antes A ver Volvamos a las cifras Y luego vamos A los programas Y a los instrumentos Reales en el mundo Para combatir La pobreza Porque También hay todo Un debate De este De si los programas Sociales Es el instrumento Más eficiente Para combatir La pobreza Pero Tenemos hoy Cuatro millones Más de pobres En los últimos Entre el 18 Y el 20 Y del 20 Para acá El Inegi Acabó su encuesta En diciembre De 2022 La dará a conocer Por ahí de julio Y el Coneval Con esa encuesta Determinará La pobreza De 2022 Esa todavía Está por saber Está por saber La lógica estadística Tú que has medido Esto 20 años Es que Esa curva Ha ido en aumento No necesariamente Como el 2020 Fue un año Ah por la pandemia Catastrófico Claro Y hay que aceptarlo Que el aumento De la pobreza En buena parte Fue la pandemia Mundial Eso no es culpa De nadie De un gobierno Casi nadie A lo mejor Pudiste hacer algo mejor Claro Y las estrategias De combate A la pandemia Pero la pandemia Le pegó a la gente Independiente Entonces Dado que 2020 fue trágico Para la economía mexicana Para las 12.5 millones De personas Que pidieron su empleo Que es un chorro Y ahí para acá Pues el empleo Ha venido mejorando Del 2020 Al 2023 Hay una Hay una Hay una información De pobreza Cada Cada trimestre Que es parcial Que también El Inegi toma Y si tú ves Esa información Que se llama Pobreza laboral La pobreza Ha venido bajando De 2020 A 2022 Y volvió a subir Al final De 2022 Pero esa tiene que ver Con ingreso Tiene que ver Solamente con el ingreso Exactamente Y lo que está pasando Como hubo aumento Del salario mínimo Esa pobreza laboral Disminuyó Lo entiendo correctamente Y hubo más empleos O sea Se recuperaron los empleos Pero como la inflación Nos está jugando Chueco Chueco, claro Al final de 2022 Esta pobreza volvió a subir Correcto Por lo tanto ¿Qué le va a pasar A la pobreza en 2022? Tratando de pronosticar Respecto a 2020 Es probable Que baje Respecto a 2020 Porque fue trágico Respecto a 2018 Como empezamos Me da la impresión Que seguiremos arriba Que como empezamos En 2018 Ese es mi pronóstico Habrá que ver Habrá que ver Programas sociales Este Porque mira Yo he cubierto Y me ha tocado ver En distintas partes Y además hay pobres En todos los rincones Del planeta Uno piensa que Solamente los tercermundistas Tenemos pobres Pero en Estados Unidos Hay pobres Y hay pobres En la Gran Bretaña En aumento Por cierto Y hay pobres En Francia En España Claro A lo mejor No tantos O en un porcentaje Poblacional Tan significativo Como el nuestro Muy bien Pero Pues Alguien inventó Los programas sociales No sé ni dónde Ni cuándo Exactamente Ahora nos darás el dato Pero Y se utilizaron Como un instrumento Y aquí quiero entrar Al fondo del debate Un programa social Una pensión Una ayuda Para la educación De un niño Una ayuda Para un Ahora tenemos Estos jóvenes Este Que también reciben Una ayuda Etcétera Corrige el problema De fondo O es un paliativo Son las dos Tú imagínate Una casa típica Amplia En cualquier lugar De México Una casa Donde viven Niños Niñas Abuelos Hay discapacidad Posiblemente alguien Con discapacidad Hay abuelos Y uno Es el que Gana lana Y hay que decidir Cómo repartes La lana Si tiene sentido En ese caso Lógico Echarle la mano A gente Que le está pasando mal O sea Si mi hijo No tiene chamba Pues hay un elemento De solidar Que dice Voy a ver Aquí te doy Un apoyo Como le ayudo Claro Como te ayudo Si el papá Si el abuelito Pues ya tiene 80 años Y no tiene forma Pues ya No tiene ingreso Pero pues una pensión Y su ingreso es cero Porque ya no tiene No tiene pensión oficial Pues sería malo Dijerle Pues es tu bronca Pues a ver Por qué no hiciste Por qué no ahorraste Claro Entonces En cualquier familia Tiene sentido Lógico El apoyo Asistencial a la gente Y el apoyo Que vaya más De la asistencial A los chavos A los jóvenes A mis hijos Los apoyan No solamente con lana Sino les pago Una escuela La mejor que yo pueda pagar Les pago Un servicio médico El mejor que yo pueda pagar Porque yo quiero Que mañana Que mis hijos Se vayan de mi casa Espero Pues hagan Lo mejor que pueda Con sus medios Y con las herramientas Después de haberles apoyado Perfecto Entonces El gobierno ¿Qué hace? Verlo a nivel país Hay gente A lo mejor Nosotros dos No necesitamos El apoyo del gobierno Para pagar la escuela Y para pagar la salud Pero hay gente Que le ha pasado mal Históricamente Los indígenas Es un buen ejemplo La población Con discapacidad Las mujeres Y si tú combinas Mujer, indígena Y discapacidad Ya es como Igual que las familias Tiene sentido De solidaridad Del estado mexicano Del pueblo mexicano Apoyar a la gente Que le ha ido mejor Para dos razones Uno Pues una lana Para apoyarte Una lana tal cual Asistencial Al adulto mayor De 85 años No le vas a pedir Que chambee Claro Es un apoyo Posiblemente A la gente Con alguna discapacidad Tampoco es fácil Que chambee Más El apoyo Para que les vaya mejor En la vida Y que tengan Oportunidades Similares A las tuyas Y a las mías ¿No? O sea Sería bueno Que el gobierno Apoyara A las niñas A las jóvenes Indígenas No solamente Para darles una lana Sí Sino para que Cuando vayan a la escuela La calidad de la escuela Sea buena Para que cuando vayan Al servicio de salud La calidad Exista Y la calidad Este así Como la que tú Y yo Podemos pagar Este México Es tan desigual En buena parte Porque Las oportunidades De gente Diferente Son diferentes Mi ejemplo Que me gusta La niña Y la joven Indígena En promedio Ha tenido menos chances Que mis hijos Sin duda Sin duda Claro Y si queremos Un país más justo Desde mi punto de vista Tenemos que equilibrar Tenemos que equilibrarlo Y solidarizarlos Los programas sociales Hacen eso Entonces el programa social Bien hecho Hace eso El bien hecho El mal hecho No cumple con eso Entonces Si tú nada más Piensas que los programas Sociales son para dar lana Estás Parcialmente erróneo Porque unos pueden Si tú Te olvidas De mejorar La calidad De las escuelas Indígenas Si tú te olvidas De mejorar La calidad De los servicios De salud Y nada más Das lana Te estás quedando Muy lejos De completar Esa oportunidad Para los más Desfavorecidos Y en el fondo No corriges La desigualdad Y no solamente eso Si tienes programas Más electorales Porque dar lana Da unos rendimientos Electorales Brutales Si me imagino Si tú nada más Das lana Alguien lo ha medido Hay formas De medir Los politólogos Han hecho Algunos ejercicios Interesantes El otro Había uno Que decía El adulto mayor Que recibe lana Está mucho más A favor del observador Que quien no recibe Pero Más allá Del apoyo Si también Se te olvida Leonardo Que el tema De la pobreza Es un tema De empleos Es un tema De generación De crecimiento Económico Es un tema De mejorar La seguridad social En un todo Si tú nada más Quieres bajar La pobreza Vía programas sociales También es insuficiente Y siempre sea insuficiente ¿Con qué tendría Que complementarse? O sea Con crecimiento Económico Y con generación De empleos Que curiosamente Y con cambios Radicales En la forma De que la economía Funcione Como por ejemplo Una insistencia Mucho De Santiago Levy Es Si no componemos La seguridad social Y la hacemos Mucho más acorde A la productividad No hay forma De seguir De poder tener Un país Mucho más parejo Y que la productividad Aumente Por lo tanto Si no aumenta La productividad La creación de empleos Y el crecimiento económico Es muy pobre Y si tú no tienes Crecimiento económico Y empleos Por más programas Sociales que pongas El problema No se corrige Regreso a la casa Tuya o mía Si mi única política Para mi familia Es dar lana Sin yo tener Buscar un empleo Sin buscar Los empleos De mis hijos Pues va a ser Un barril sin fondo Que se me va a terminar La lana Tarde o temprano Déjanos hacer Una pausa aquí Gonzalo Y voy a regresar A este tema Alguna vez me dijo Un colega tuyo Al que admiro Y respeto Que seguramente Conozco El doctor Gómez Hermosillo Quien me dijo El mejor instrumento Para luchar contra la pobreza Es el empleo Sin duda El empleo Estable No temporal No de 3M Porque no sirve Ese tampoco Sino un empleo Estable A mediano Largo plazo Con paquete De prestaciones Con acceso a salud Eso cambia La vida de las personas El programa social Solito Como tú acabas De explicar Pues es Es un pedacito Ayuda Echa la mano Etcétera Pero no cambia De fondo Las condiciones Así es Déjanos hacer una pausa Vamos a mensajes El doctor El doctor Hernán Tlicona Mensajes Volvemos Los programas estrella De esta administración Doctor Hernán Tlicona Está Bueno Indudablemente La expensión De los adultos mayores Que a mí me parece Porque yo volteo a ver Hoy el debate en Francia Por ejemplo El debate en Francia Que tiene A muchas ciudades Paralizadas La gente saliendo A las calles Por este debate De las pensiones Es decir Es decir Esta gente Que Francia Tenía una edad De retiro De 65 años Sarkozy Si no me equivoco La baja a 60 La gente Está muy contenta Pero llega ahora Macron Y les dice Oigan No alcanza Hay que Les propongo Subirlo 62 años Y medio Y la gente Está furiosa En las calles Y esas son Pensiones Pagadas Como las del IMSS En México Con cuotas De los trabajadores A lo largo De su vida Es decir No son La ayuda De adultos mayores Que da el gobierno Porque es gente Que no cotizó Que no pagó Pensión En fin Muy bien Pero Está la de los adultos mayores Está la de los jóvenes Construyendo un futuro Están estas becas Benito Juárez Etcétera Y hay un gran debate Entre los expertos Que dicen No hay padrones No sabemos A quién se le dé ese dinero Y luego sales a la calle O sales a los Y entrevistas Y tengo a esas personas Que dicen No a mí hace dos años No me dan nada Exacto Fíjate que No, no, no Es claro O sea Déjame Déjame Reconocer Que hacer Y llevar a cabo Programas sociales Nunca ha sido fácil Ni hoy Ni así Es muy difícil Hay un conjunto de cosas Que hay que tener Y en años pasados Se peleó mucho Por la transparencia Se peleó mucho Por los padrones Se peleó mucho Por las reglas de operación Así Decir a ver Este programa ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo uno se inscribe? Para que haya transparencia Hoy Hablar de reglas de operación En este gobierno Es como hablar del diablo Porque eso implica Seguir una norma No les gusta La lana es pública Si no es tuya Yo quisiera saber A quién se le estás dando Los que nos están viendo Cada año Le damos lana al gobierno Y en una democracia Leonardo Lo mínimo que hay que hacer Es pedirle cuenta al gobierno O sea El presidente Y los secretarios Y las secretarias Son empleados nuestros No es al revés Por lo tanto Decirlo Oiga Y cómo va El joven Es construyendo el futuro Y más o menos A quién se lo da Y siguen las normas O es así Como venga Entonces Si tenemos Falta de reglas Falta de transparencia Y falta de una lógica Completa Porque lo que hemos hecho Y no solamente Es culpa de este gobierno Los programas sociales Famosos Han sido un conjunto De parches Que hemos ido poniendo Pues ahora este Y ahora este otro Nos faltó este Habíamos descuidado Quisiéramos Obviamente Lo ideal es tener Un sistema De seguridad social Que tenga un conjunto De programas básicos Lógicos entre sí Que a la gente Le apoyen Durante la vida Y cuando dejen De apoyarlo En fin Eso no existe en México Son parches aquí Parches allá El IMSS Que es formal Pues le pusimos Un parche Que se llama Seguridad Popular Otro que se llama El INSABI Otro que se llama IMSS Bienestar O sea Hemos parchado las cosas Y por lo tanto Tenemos como un Frankenstein De programas sociales Con incentivos raros Por ejemplo Un joven Construyendo futuro Puede recibir Inicialmente Eran 3.500 pesos mensuales Por pues realmente Ir a un lado Y tratar de Tratar de trabajar En fin Un chavo De prepa Recibía 800 pesos Entonces Si estás Medio que dudando De la prepa De acabarla Y te ofrecen 3.500 pesos Contra 800 Pues dices ¿Por qué acabo la prepa? Mejor que me den Mis 3.500 pesos El joven Construyendo futuro En lo que pienso Que hago Y entonces Con esos incentivos Perversos Ya el chavo Ya no va a acabar Preparatoria ¿Qué es lo que le va a servir? Porque el joven Construyendo futuro Pues se va a acabar Un día O la lana O el programa Entonces Tú empiezas a hacer Programas En donde das lana Y que ni siquiera Tienes claro Los incentivos Entonces Si hay retos Importantes De los programas Sociales El sembrando vida Sigue siendo Un tema De aclarar Si ayuda A desforestar Bueno Yo creo que Tocaste el nervio Porque yo ya he sabido De comunidades Que van Y pues para que les caiga La lana Hay que plantar árboles Pero entonces Mucha leen tantos estos Y luego planta Unos nuevos Julia Carabias Tiene muy clara Esa Está pasando En Chiapas De que dice Para que me den Cinco mil y tantos pesos Que es una buena lana Sí Pues chapeamos Lo que está acá Y sembramos Lo que nos dijeron Que era Pues árboles frutales Maderables Entonces estamos dándole En la torre Por una intención Pues que no estaba tan mal Pero que está mal hecha Y En adultos mayores Sigue siendo El gran programa estrella Político Del presidente Insisto Desde que era jefe De gobierno Él lo sabe Y por eso Le está dando Tanto presupuesto Al adulto mayor Porque la gente Lo agradece mucho Adultos pobres De clase media Y de clase alta Él lo sabe perfectamente Y por eso Lo está incrementando Pero Hay temas logísticos Que me parecen O son errores graves O son parte De la electoral Ahora los adultos Tienen que ir A formarse Incluso en el DF A que les cambien La tarjeta Que antes funcionaba Bastante bien Y que llevan Cuatro años O no lo arreglan O están haciendo Que los adultos Vayan Y vean Que alguien Les da una lana En vez de que ellos Vayan al cajero Y sacarlo Porque a lo mejor Si vas al cajero No sabes Quien te lo dio Este es un punto Muy importante La logística Porque por años Se discutió Este tema De que la lana Se quedaba En los intermediarios O en los líderes Locales O en que se le daba La lana Y repartía algo Pero se quedaba La otra Todos inventaron Este rollo De que fuera directo Es decir Sin intermediarismos Sin oficinas De gobierno Sino depositado Directamente A la tarjeta Del beneficiario Pero ya estaba Esto antes Sí claro Lo echó a andar Calderón me parece O Peña Y el propio gobierno Local de la Ciudad de México Los adultos mayores En 2018 Yo conozco varios Recibían con la tarjeta Su pensión Y no tenían que ir A aplaudirle Ni a que alguien Se las diera físicamente Para decir Ah mira El Morena Me está dando O el PRI No Ya habíamos Logrado Y ahora Quitaron las tarjetas En el DF Y cambiaron O sea Realmente una cosa Otra vez es Lo de Ayer no sirve Yo hago lo mismo Con mi sello Pero yo conozco Adultos mayores Que llevan dos años Sin recibir nada Sí Que tenían su tarjeta Y no fueron a formarse A la oficina La lana es al cambio Y no sé qué Exactamente Y entonces dejaron Pero esa lana Pues en algún lugar Se está quedando Y no quiero ser mal pensado Pero pues La lana sale Pero si no le llega Al beneficiario ¿Dónde se queda? Sí No sé Y nadie la audita ¿Verdad? Porque Pues Sí La auditoría Ha sido más amable Que antes Gentil Diría yo Ha sido gentil La auditoría De la federación Este Este es un problema serio Porque además Pues vienen años electorales ¿No? Hay que hacer campañas Claro Las campañas cuestan lana Sí Históricamente Porque Segalmex Que incluye A Diconsa Y a Diconsa Es la de alimentación De alimentación A los más pobres Entonces Y el fraude Ahí es escándalo Ahí el fraude Está fenomenal La desviación De una persona Que trabajó Con Salinas Por cierto Y trabajó Con Ya lleva No sé cuántos gobiernos Desde Echeverría Llegó Señor Uba Mira A lo mejor Lo tiene usted El dato Pero acaba de salir En esta semana Porque la auditoría Superior de la federación Tiene que presentar La cuenta pública Del 2021 Otro error gravísimo Porque estamos Un año tarde Pues cómo Corriges ahí Y Hay 34 denuncias Solo en contra De Segalmex De Pues sí De desviación De fondos Es muy fácil Cuando tú manejas Te compro aquí tanto Y te doy tanto descuento Y Si es muy fácil hacerlo Con Azupo lo hacía Muy bonito Sí En sus tiempos En los 70's El hermano Señor Salinas Pues ahí Se volvió una lana Muchos Pues no hemos cambiado mucho ¿No? Y aquí un poco La tristeza Para Seguramente Mucha gente Creía En cambios De gobierno Y qué bueno Que hay que seguir Creyendo en cambios Pues que eran diferentes Pues no son diferentes No son diferentes La corrupción está ahí Y la eficiencia No está ahí Entonces sí Sí es Me parece una decepción Muy grande En tu experiencia En tu conocimiento Que durante tantos años Has medido Y evaluado esto Y has comparado Programas Y como dices No hay programa perfecto Pero Programas a los que Se les aprieta Un poquito la tuerca Se acentúa una cosa Se corrige una desviación O esto que mencionas Que me parece claro Enfocas Para llegar A la población Clave Al blanco Específico Y realmente beneficiar ¿No? Es decir Realmente Ahí ¿Cómo se mide La efectividad De un programa social? ¿Que el dinero Llega donde Tiene que llegar? Mira O que se use En lo que tú quisieras Que se use ¿Cómo? La efectividad Es si resuelve La bronca Al problema Para la cual se hizo Entonces por ejemplo Liconsa Es un ejemplo Que me gusta mucho La leche liconsa Desde Fox en adelante No solamente era Dar la leche A menor precio Que en el mercado Sino que se fortificaba La leche Con hierro Para Vía la leche Reducir la anemia Desnutrición Sobre todo anemia De niños y niñas En pobreza Y de madres embarazadas Entonces Insistimos nosotros Mucho desde Coneval Que a liconsa Había que Juzgarlo No si se gastó La lana Del presupuesto Porque eso es muy fácil O sea Yo te di Un millón de pesos Te los gastaste Si o no Aunque no te hayas Robado nada Si no te lo gastaste Y tienes que comprobarlo Además si Pero hay quien Más allá de eso Claro En liconsa Sirvió para lo que querías O no Tu leche está bajando La anemia De los niños Claro Si no Ese programa No sirve Claro Mejor es para regalar Leche Está bien Pero no para No para lo que quieres No No para lo que lo hiciste Y cuando cruzas Esas variables Puedes saber Si el programa Sirve o no sirve Por ejemplo Las estancias infantiles Que este gobierno Eliminó también Por cierto La idea era Que las mujeres Sobre todo Solteras O Trabajadoras Esencialmente Trabajadoras O que quisieran Hacer con su vida Lo que se les pegue Su gana Porque a veces Los hombres Nos vamos A la cantina Mira es que la mujer Cuida a los hijos Y al revés No es recíproco Entonces más bien Que haya guarderías Seguras Para los niños Y las niñas Y que las mujeres Hagan con su tiempo Lo que sea Inclusive Por supuesto Trabajar Pero para que eso suceda Tuviste que haber Apoyado a las mujeres Para que pudieran Pagar una estancia Y crear la estancia Si Porque si no creas La estancia Lo que está pasando Ahorita Que desapareciste La estancia infantil Es que te quedaste Solamente con la lana Que le das a la madre Si la estancia Más cercana Está A un día Pues la lana Te va a servir Para muchas cosas Menos para resolver No para resolver El problema Que quiere Entonces Si el dinero Del equivalente Para las madres Trabajadoras No No conlleva A que los niños Y las niñas Estén mejor cuidados Y que la señora Haga con su vida Lo que quiera Si eso no está cumpliendo El programa Está mal Lo que nos llevaría Al planteo El enunciado Y tú me corriges Es decir Se otorga Más dinero Que antes Se dan mucho más Prestaciones Que antes O prestaciones Quiero decir Bueno Dinero Es que Los críticos Dicen dádivas Pero no lo quiero decir así Para que no se nos encasille Sino El dinero Que el gobierno Otorga Todas estas categorías Adultos mayores Madres solteras Jóvenes en proceso De estudio O de no estudio Que siempre se ha hecho Que siempre se ha hecho Pero se da más dinero Sí Yo hay más dinero Ok Muy bien Pero les quité servicios Les quité El seguro popular Exactamente Les quité Las estancias infantiles Les quitamos Acceso En fin Quitamos una serie de cosas Que a juicio De quienes dirigen Este gobierno Eran un horror Y una cosa espantosa Y ahora la gente Tiene más dinero Pero tiene que pagar De su bolsa Corrígeme esto Cosas que antes Le daba el Estado De 2018 a 2020 El gasto De bolsillo De salud Se ha incrementado Aumentó 40% Uf Porque no hay seguro popular Porque lo destruyeron Es una combinación De que pagamos más Por la pandemia Y porque Al cuarto Para las 12 De que llegó la pandemia Quitamos el seguro popular Otra vez Con la misma razón De Es del pasado Está mal Es de los malos Hay que cambiarlo Por una cosa padrísima Que se llama el Insabi Y yo Entre otras cosas Sí advertí A las autoridades Les dije Oigan Si quitan el seguro popular Sin tener nada a cambio Se va Uno A elevar La carencia En acceso a la salud Porque la gente No sabe a dónde ir Por más que tú digas No Es que el Insabi Es universal La gente requiere Certeza De su derecho Con el seguro popular Que otra vez Imperfecto Pero ahí estaba Y financiaba La gente decía Yo tengo mi credencial De seguro popular Y puedo ir a reclamar Que me atiendan Hoy No De 2018 A 2020 No solamente Se aumentó El gasto De bolsillo 40% En salud La carencia En acceso A servicios De salud Aumentó En 15 millones De personas En 15 millones De personas Porque Desaparecimos El seguro popular Y lo cambiamos Por nada Porque el Insabi Fue nada Sí El Insabi No reparte Una aspirina Pues ni Como que todavía Está Bueno No hay marco Regulatorio De qué le toca Y eso Que el sistema De salud Del pasado No era Dinamarca No, no, no El Coneval Muchas veces Cuando evaluamos Sistema de salud Mexicano De los años previos Tampoco es que Dijeras Qué padre Y qué bonito No, no Había que Había que Combinar mejor El seguro popular Con el IMSS Había que ser Más transparente Para que los Gobernadores Transparentaran La lana Del seguro popular Había muchos retos No estoy diciendo Que estábamos en Jauja En Dinamarca Estoy diciendo Hoy Leonardo Y lo digo Sin duda De los Errores más Grandes De este gobierno Para mí El peor Es salud Sin duda Bueno Me parece Entre las medicinas Entre las vacunas Vamos a repetir Este Este debate Al término De este gobierno Ojalá ya nos permita En ese momento Tener mediciones Más precisas Pero Y números Para hablar sobre el dato Porque luego Dicen que Esto es parte De los conservadores Y esas cosas Pero bueno El tema es Creo que las áreas Más dañadas O de Tú hablas De la destrucción Hace un momento Pero de los De lo que va a dejar El legado En materia De destrucción Institucional Que dejará Este gobierno El más grave O de los más graves Porque en educación También hay daños Gravísimos En formación docente En capacitación docente En programas Que eliminaron cosas Que a juicio de Yo sé Yo sé Libros de texto Bueno Los libros de texto Es un escándalo Por Dios Bueno Hay un amparo ahí Que los está deteniendo Porque traen contenido Ideológico Y los libros de texto Ya hablan De la 4T Como si ya fuera Una obra histórica Hasta donde entiendo Pues está en proceso Pero bueno En educación Por decirlo amable Pero el de salud O sea Las vacunas La pandemia Los hospitales El seguro popular Tú dices 15 millones de mexicanos Se quedaron sin cobertura alguna La carencia aumentó En 15 millones de personas Es un chorro Es muchísimo Es un país Hay países de ese tamaño En Centroamérica En fin A tu juicio Y con todos tus años De experiencia Tú dirías Que los programas sociales Lanzados Anunciados Promovidos Por este gobierno Han sido defectuosos Sí Sí, sí Otra vez Es muy difícil Encontrar un programa perfecto En el mundo Japón Pero Si tú ves Programas por programa Tienen sus retos Tienen sus broncas Ya dijimos Algunos ejemplos Aquí Me parece Que lo que sucedió En las becas Benito Juárez La diferencia Con Prospera Es muy grande Estaba yo viendo En las noticias Igual que los adultos mayores Pues la gente Haciendo cola Para que le dieran La lana De la beca Benito Juárez Cuando con Prospera Era mucho Era Casi como un relojito Por cierto Cuando les preguntamos ¿Por qué Prospera Lo quitaron Las autoridades No es que Vimos casos De corrupción ¿Dónde están? No queremos Armar bronca Maestro Entonces Es el caso Del aeropuerto ¿Por qué no existía? No hubieron nada Es un tema ideológico Es un tema de poder Es un tema de aquí Mando yo Bueno El libro aquel Cuando anuncia El cierre del aeropuerto Fíjate Nos dijeron Que la buena parte De las razones Por las que se eliminaban El aeropuerto Es porque había Corrupción Y había negocios Y había terrenos Y había contras Y había una serie de cosas Estamos llegando Al año quinto De esta administración Y no hay Un solo expediente Abierto Que documente Una acusación Una investigación Nada El aeropuerto Es un candidato Para mí también A ser De las peores cosas Yo también De las peores decisiones Y además Así abriendo boca Es como si ibas entrando Máquina Te descuenta Y trágico Para la economía mexicana Y trágico Para las finanzas mexicanas Y para la imagen De México en el mundo Y para la credibilidad Y ya estás haciendo Un conjunto de cosas Absolutas Este debate Que hemos tenido Toda la administración De la inversión De la inversión interna Que es fundamental Para que haya productividad Y crecimiento Pues se destruyó La confianza De los inversionistas Los inversionistas Dijiste Todos los inversionistas Cada vez que llega Un presidente nuevo Dicen A ver Este cuate Que trae Como va O sea Si Se detiene Un poco La inversión Dice Es como Como a veces Damos bandazos De presidente A presidente Pues es una reacción Hoy Aquí Y la reacción Lo que iba a hacer El presidente Te lo dio En octubre Antes de que Tomara posición Entonces la gente Dijo Con permiso Ahí te ves Ahí te ves Nos estamos acercando Al final Fíjate Fíjate Ya haremos La valoración Al final Y tú Que Pues lo Mides De forma Econométrica Pues Porque todo lo demás Puede ser debate Político Y puede ser ideológico Incluso A favor O en contra Etcétera Pero hay decisiones Estratégicas Que causaron daño Clarísimo Este punto final Que acabas de mencionar Y con eso Creo que Debemos cerrar Pero Los bandazos De presidente A presidente Creo que En los últimos 25 30 años En este país Con Pues La constitución Del Banco de México Y su autonomía O de la Comisión Nacional De Derechos Humanos Y el Coneval Y el INAI Y el INE El TLC Es decir Se hicieron Un montón De aparatos De estructuras Institucionales Para crear Contrapeso Y para reducir Ese Ese péndulo gigantesco Entre un presidente De una forma Y otro presidente De otra Sino que hubiera Una solidez institucional Cuando uno voltea a Francia O a la Gran Bretaña O a Alemania O a Canadá O a A veces el margen de acción De un presidente Es bien reducido Porque hay un montón De instituciones Que están caminando Y que te impiden Arrebatos Y caprichos Y creo que Uno de los saldos De esta administración Va a ser que Esa estructura Institucional Se minó Se destruyó Se dinamitó Este Con graves daños Para el país Sí Como que hubo una ruptura Como esta idea De México empieza hoy Porque el pasado Es Es malo ¿No? Y Entonces Si rompimos cosas Y una democracia Las democracias Son frágiles O sea La democracia No es El El común De la sociedad El común De la estructura La que tiene la sociedad No es No O sea Hay que cuidarla Claro Porque el poder Y la gandalla Están a flor de piel Desde la historia Original La gente Desde el origen De los tiempos Claro Maquinazos Y la democracia Es a ver Maestro Espérense Hay que tener reglas Para ver quién gana ahora Y quién gana mañana Y hay que votar Cuando alguien quiere mucho el poder No es compatible Con la democracia El presidente López Obrador Con sus ansias de poder No es muy compatible Con la democracia Y por lo tanto Hay que cuidarla Y por lo tanto Hay que cuidar Las instancias Que la protegen Y lo que hemos hecho Como tú bien dices Desde hace muchos años Fue Pues a partir de logros Complicados Tener al INE Y tener al INAI Y tener al INEGI Y al Coneval Y tener Meternos un TLC Que no nos dejaba Tampoco hacer Lo que se nos pegue la gana Esa lógica fue Vayamos teniendo reglas claras Para una democracia Para un acceso al poder Que antes fue A gandarriazos Sí No queremos regresar a eso Es una pena Que buena parte De la lógica Que es cierta De por qué gana López Obrador Es la corrupción Del pasado O sea Sí Hicimos todo esto Y la corrupción Dijimos Bueno No importa O sea La neta Estamos pagando hoy Estos 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 errores De gente Del pasado Incluyendo gente Que hoy está En morena Pero que tenía Otros siglas Sí Sí De corrupción No se ha arreglado La corrupción No se ha arreglado No se ha arreglado Entonces estamos en el pie de los mundos Porque No hay reglas Y ahora Y la corrupción La corrupción Que fue el origen A lo mejor Del éxito del observador Sigue ahí Pero ya con reglas diferentes Y ya con un peligro Muy claro Para la democracia del país Yo te agradezco mucho Nada No hay mejor Conclusión Y más propicia Para el día de hoy Porque pues millones De mexicanos En el país entero Hoy domingo Salieron a las calles A esa defensa De la democracia De la que hablas A esa defensa Del instituto Y de esta expresión Desesperada De mexicanos Que dicen Oigan no No, no Es decir Las reglas tienen un sentido Las normas Y el contrapeso Y las instituciones No destruyamos todo Porque si destruyamos todo En esta ansia De volverlo a hacer O reescribirlo Pues nos vamos a ir para atrás 30, 40 años O no sé cuántos Hoy Usted lo vio Millones de mexicanos Salieron a las calles A lo mejor lo hizo usted Pero esta conclusión Que tú mencionas ahora Pues viene a coronar Justamente Esa defensa De la democracia De la que creo Todos Estamos convencidos Te agradezco profundamente Hay que defender la democracia Hay que defenderla Gracias Gonzalo Muchas gracias Y te convocaremos A que regresemos A hacer el panorama Y la medición De cuando esto Concluya Muchas gracias El doctor Hernández Y gracias a usted Por la gentileza De su atención Aquí la silla roja Puntualmente La semana entrante Hasta entonces Gracias 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 por ver el video.